Hola, soy Lina y bienvenidos a mi nuevo trabajo, soy guardia de seguridad en una juguetería, es de noche, miren lo oscuro que está todo afuera y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nadie se robe nada, sobre todo que no se roben a mi patito así que dejen su like y suscríbanse ahora para que mi patito se quede acá conmigo y ahora sí, vamos a tener que ver qué onda con esta juguetería, vamos a tener que ver que nadie venga a llevarse nada y a ver, tenemos que recorrer, es medio aburrido y ese ruido, y ese ruido, dice tendré que encender la energía para abrir esta puerta me dijeron que no lo hiciera pero no tengo elección, podría ser un ladrón, es que hay mucho ruido ahí así que vamos a ver qué es eso que suena, vamos a venir acá y encender la electricidad está bastante oscuro aquí, puedo usar mi linterna para ver mejor, ok, listo ya está, lo tengo ¿dónde está la electricidad? acá, supongo que es solamente tocar la palanca acabo de encender todo, he encendido el poder, listo ay, qué creepy, qué fue eso, sonaba como si viniera del piso de la tienda a ver, vamos a ver no está, la estatua de Mr. Fanny ¿qué es donde ha ido el señor Fanny Dummy? no, 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 no está Mr. Fanny por acá estaba antes acá y ahora ya no y acá esto está abierto y hay huellas así que tenemos que seguirlas se metió por ahí, vamos a, no, no puedo subir por ahí, creo que tengo que ir yo por acá me sacó algo de vida pero al menos no me mató uy, tenemos que ir con la linterna porque de verdad no se ve nada yo ya había trabajado en esta tienda hace mucho tiempo pero fue hace como, como tres años no me acuerdo de nada, así que si quieren ver mi anterior trabajo en la tienda se los dejo en la descripción ahora vamos para acá y tenemos que subir por esta escalera y juego divertido 1 ok, tenemos que pasar ¿qué pasó con las luces? puedo escuchar algo en la distancia a ver, ¿para dónde voy? me voy para acá, para la izquierda qué miedo ¿estoy yendo bien? viene el señor Fanny por acá Mr. Fanny, fuera, aléjese de mí me está persiguiendo no sé si estoy yendo bien o no no tengo ni idea de si estoy yendo bien o no qué miedo qué miedo dar vueltas en círculo y no encontrar nunca la salida ¿estoy yendo bien? ay, no lo sé yo sigo corriendo por las dudas igualmente tengo miedo de hacerlo eternamente en un laberinto sin fin por acá lo encontré, lo encontré esta es la salida es la salida llegué estoy a salvo estoy a salvo, esto se cerró eso estuvo cerca listo, ya está escapamos de ese laberinto ahora me quiero ir de acá ya está, mi primer día de trabajo me está persiguiendo el muñeco mejor, mejor renuncio renuncio, ya está juego divertido 2 o sea, ahí está el siguiente ya esto es re poppy playtime me encanta vamos para acá y acá green light red light no me digas es un juego de luz roja luz verde no me acordaba que estaba esto acá voy a esperar a que se dé vuelta para ir más segura verde rojo estoy quieta bien verde rojo quieta quieta no te muevas no te muevas estoy cerca estoy cerca de terminar ya está terminé entonces ahora ya no me vas a perseguir ¿verdad? eso espero adiós me fui listo y acá tengo que pasar los rayos láser la linterna es mi mejor amiga en este lugar porque si saco la linterna no se ve nada bueno con la linterna algo se ve algo tampoco una locura pero algo se ve ¿y a dónde tengo que ir por acá? al ascensor ¿no? sí tengo que presionar este botón y nos vamos para arriba vamos a ir hacia la superficie ¿ya me puedo ir a casa? no creo ¿no? pero espero que sí quiero irme a casita ok tenemos que salir de esta juguetería sea como sea acá juego divertido 3 oh oh dice que parece un juego de supervivencia vamos a tener que evitar el robot gigante subiéndonos a los bloques tenemos que esperar esta cuenta regresiva esto es muy difícil es muy difícil tenemos que subirnos a los bloques lo más alto posible e intentar que no nos atrape Mr. Fanny y ay a ver si lo logro a ver a ver estoy en el más alto estoy en lo más alto espero poder sobrevivir no sé si va a pasar o no pero espero que sí sobrevivir 37 36 son 30 no tiró toda la torre ahí bueno lo bueno es que no está viniendo a esta está tirando por allá no sé si es que le falla el radar o es que va por oh oh No, 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 no No, 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 me caigo, me caigo, me caigo Ok, no Ay, 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 no, 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 Mr. Fanny, no No, Mr. Fanny, no, ay, me trabé, me trabé Sobrevivo, sobrevivo, ya está, ya está No, tres, dos, no, no Faltaban dos segundos, ¿cómo me voy a morir cuando faltan dos segundos? Un lugar seguro y tengo siete segundos A donde no fue, fue acá No, va a venir, va a venir Antes no vino para acá, capaz va por tiempo a cada lado O te busca, no lo sé Ah, no, ahora vino directo acá Nada, ya está, estoy en un gran problema Estoy en un gran problema Ahí viene a buscarme, estoy muertísima Esto me va a sacar de quicio Bueno, paren, voy bien Voy bien, creo que esta vez sí que me voy a lograr escapar Tiene que romper todo eso para llegar a mí No creo que pase Uh-oh Dale, abrite puerta ¿No ves que no tengo tiempo? ¿No ves que me atrapa? Creo que lo logro Lo logro, esta vez lo logro Lo logré, lo logré Sobreviví Eso estuvo cerca Eso estuvo muy cerca De verdad Se acaba de cerrar la puerta atrás mío Y acá hay un vacío tremendo Me voy a tirar ¡Adiós! Wow, sí que es un hueco profundo Vamos a abrir esta puerta Y a ver si logramos Está todo demasiado oscuro Voy a prender mi linterna Y dice Realmente está muy oscuro acá Sí, está todo muy oscuro Y dice Va a ser un buen momento de usar mi linterna Pero ya tenía la linterna en la mano O sea, ya la tengo A ver ¿Qué hay que hacer acá? Ok ¡Ay! Ay, no, no, no Me persigue Me asusté de verdad Me asusté de verdad No sé para dónde tengo que ir No sé para dónde tengo que ir Claramente para ahí no Porque viene Mr. Funny Para allá no Entonces, a ver, por acá Ay, me está siguiendo muy cerca Me está siguiendo muy de cerca No sé dónde estoy yendo Por acá no es Por acá no era Me estoy yendo a cualquier lado Voy a perder Voy a morir No quiero morir No, no, no Estoy atrapada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me salvé! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, Linita, corre! ¿Será por acá? ¡No! Es un camino sin salida ¡Lo salté! No me lo puedo creer ¡Qué habilidad la que estoy teniendo! ¿Y acá tengo que venir para acá? Sí, tengo que venir hacia acá ¡Uf! Tomémonos un minuto Para apreciar el susto que me dio Mr. Funny Porque de verdad me asustó mucho Y acá tenemos que Por acá no puedo salir Así que Subir Tengo que subir Es la única La única forma Es seguir hacia adelante ¿Y ahora qué? ¿Tengo que ir en este cochecito? Ahora voy a testear mi habilidad como conductora Que ya les digo que no existe Pero bueno, a ver si en Roblox Puedo hacer lo mejor que en la vida real Que no lo intento Porque sé que voy a ser muy mala A ver, saltamos acá Listo Lo estoy haciendo bastante bien, de hecho Acá creo que tengo que ir más lento ¡Ah, no! Miren, voy con todo y lo pasé Pensé que tenía que ir más lento Porque si no me iba a remorir Pero no Así que ¡Salto! Y salto de nuevo Y estoy con toda Listo Me lo voy a pasar Pasé de no tenerme nada de fe A tenerme toda la fe del mundo ¿Ya pasó? No, no Todavía no me lo paso ¡Ahí está! ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé y me lo pasé de una! ¡Vamos! La verdad Estoy muy impresionada Con lo que acabo de hacer El patito también está impresionado ¿O no, patito? Así que Vamos a dejarte acá, patito Otra vez ¡Vámonos! Acá Juego divertido Me estoy dando cuenta De que los juegos divertidos Que dicen acá No son tan divertidos Debería ir Y dice ¿Una tubería amarilla? Me parece Me pregunto ¿Dónde nos lleva? Nos lleva a ¡Otro mundo! Un mundo 2D Ok, vamos a empezar Tenemos que correr Y tenemos que escapar De Mr. Funny Que viene ahí A perseguirnos Con sus Con sus garras Mírenlo Mírenle la cara Mírenle la cara Te voy a atrapar Toma bomba Listo Eso lo aleja Acá te tiran obstáculos Y todo Me va a atrapar Listo No, no No me atrapes No me atrapes No me atrapes No me atrapes Lo logré Lo logré Listo Sigamos avanzando Voy bien Creo que me lo voy a pasar Toma Fuera Mr. Funny Juguete malvado Alejate de mí ¿Dónde había que ir? Así había que ir acá Listo Lo pasé Pasé el juego divertido Número 4 Y dice Ese lugar Era una locura ¿Dónde estaba? Y dice ¿Cuánto más nos queda De esta pesadilla? No sé La verdad No lo sé Lo vamos a tener que descubrir Intentando escaparnos de acá Pero Ahora tenemos que pasar por acá Sí Tenemos que ir por esta tubería Y con cuidado Tenemos que ir por esta tubería Ahí estoy Salto acá Uh Me la re jugué saltando así Podría haberme muerto Pero no me morí Así que Punto para mí Y ahora Hay muchos Mr. Funny Tenemos que ir con mucho cuidado acá Porque No los tenemos que tocar Así que Vamos despacito Mejor ir despacio Pero asegurarnos Que ir rápido Y que nos atrapa el muñeco Porque Ya vieron que me asusta Cuando Cuando aparece Y me atrapa A ver ¿Qué es esto? ¿Otro juego divertido? ¿Otro? ¿Otro? ¿Cuántos van ya? ¿Cinco? Parece que es un juego De que se caen las plataformas Necesito esquivar De las plataformas Que se caen Ok Lo voy a hacer Lo voy a poder hacer Lo voy a lograr Estoy segura O eso espero Así que vamos a esperar A que se regenere Porque ahora No podemos pasar Y listo Ahora tenemos que entrar E intentar sobrevivir ¿Creen que vaya a sobrevivir de una? Déjenmelo en los comentarios Así que Eso Y no olviden dejar su like Para más Para que haga más cosas así Como ¿Por qué justo se cae El de abajo mío? Para que haga más cosas así Como trabajar en más lugares De este estilo Ok Se están cayendo Cada vez más A la vez Pero estoy bien Por el ¡Ay! Ya no Por el momento voy bien ¿Listo? Uh, uh Ya está ¿Pero cómo voy para allá? ¡Ah! Ahí está Pensé que no se iba a regenerar Y era como Suerte a mí Llegando al otro lado Y tipo No, no voy a llegar nunca más No voy a poder Está la salida Es la salida real Tengo miedo de que esto no sea la salida Tengo miedo de que este tren Me lleve a otro lado Pero que no me deje salir de acá Bueno, vamos Vámonos Pará Ah, tengo que caminar hacia la salida O subirme al tren ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! El tren tiene la cara de Mr. Fanny No, acá no tengo que meterme Tengo que entrar al tren acá ¿Verdad? Ahí se encendió Se encendió el tren ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de acá! Nos vamos, ¿verdad? A ver Estamos saliendo Eso seguro Así que creo que es Que nos vamos hacia la libertad No, 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 no ¿Qué le pasa al tren? ¿Qué le pasa al tren? ¿Por qué está? ¿Por qué el tren está en unas ruedas nomás? Como cuando te pones con la moto Pero al revés Ah, ok Estamos cayendo en un vacío Ay, 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 ay Sobreviví a esto Juego final Esto no se termina Esto no se termina más Bueno, este es el juego final Este es el juego final Una vez que lo pasemos Ya podemos No, acá quedó Ay, desapareció Iba a decir Acá quedaron partes del tren Ya no hay partes del tren O sea Ya no quedaron partes del tren Vamos al juego final Tenemos que Poder Escaparnos del Oh Vamos a tener que escaparnos Del Eh, del Mister Fanny Araña O robótico Araña Eh, debería comprarme una bazooka Dice que tenemos como un 10 más Voy a intentar pasarlo normal Oh, oh, ya tengo la bazooka Oh, oh, ya tengo la bazooka No sé si la tengo A ver, voy a intentar Ya fue, la compro Lo, lo voy a comprar Ya está Vamos a tener La super bazooka Así que Ah, tengo que bajar Para poder tenerla Oh, oh Eh, tengo que darle a las patas Pero tiene muchas Listo No, no, no No te me acerques No te me acerques No te me acerques Araña Bueno, no No tiene tantas patas Como una araña Pero Ah Ahí está re difícil Ah, le puedo mandar Todas las veces que quiero Porque No es como que Tengo que ir dándole a poco Puedo hacer directamente Como una rafa Uy, uy Que no me dio por poco Pero si le doy una rafa Y no hace nada Ah, ah, ah Voz arañón Voz arañón Muere Ahí le estoy sacando Más vida a las patas Ok Ya no le queda Nada de vida Listo No No, no, no No me voy a morir ahora No, no, no Casi me muero por caerme En esa cosa Violeta Se imaginan que le ganaba Al voz arañón Y me moría Porque me quedaba sin vida Porque Me caí en lo violeta Que es esa jalea asesina No lo entiendo Ya lo ganamos Lo pudimos salir O sea que ahora Nos vamos a casa Se terminó Ya, renuncio Renuncio Mi trabajo En esta compañía Ha terminado Pero Esta no es mi casa Esta no es mi casa ¿A dónde estoy? Ahí Gracias por ver el video